Uno de los casos más impactantes ligados al narcotráfico, vuelve a cobrar actualidad. Se trata de los sucesos relacionados con Gerard Oropesa, el llamado Tony Montana peruano. Tony Montana, grande buomo, grande capo, Gerard, hermano. Cuya vida de lujo y excesos llamó la atención de la policía a partir de una serie de hechos que convirtieron a Lima en escenario de una película de gángsters. Ayer en la noche, Antonio Amadeo Saucedo Mendoza, de 47 años, más conocido como el Chino Saucedo, fue asesinado de cinco balazos cuando salía de una discoteca en San Isidro. Según la policía, el apodado Chino habría sido uno de los que atacó a la famosa camioneta la noche del primero de abril. Después de la muerte de Patrick Zapatacoletti, esta es la segunda víctima del caso Oropesa. Con un flaco y disminuido Oropesa tras las rejas, a esta crónica del narcotráfico le faltaba un personaje principal. Y este personaje es el llamado Cajero, de una banda que tenía conexiones con la mafia italiana. Se trata de Brian Kams, un trujillano de ahora 29 años que tiene un papel protagónico en esta historia que involucra a la policía de varios países. Esta semana, el recapturado personaje fue traído al Perú luego de un proceso de extradición. Brian Kams arribó el viernes a las 7.38 de la noche en el vuelo 480 de Air France. Con rostro adusto y avergonzado, y acompañado por agentes de Interpol, pasó por el módulo de migraciones. Luego fue chequeado en requisitorias y después fue revisado en medicina legal. Finalmente fue conducido a la división de migraciones en la avenida Canadá. A Brian Kams se le imputa haber sido el encargado de trasladar o importar gran cantidad de dinero al Perú desde Europa para entregárselo a Gerard Oropesa López. Según la fiscalía, Kams está implicado en el traslado de 100.000 euros destinados a financiar el envío de drogas al italiano Salvatore Sasso. Hola Sasá, te habla Gerard. Si tú tienes alguna duda con la gente, no quieres mandar tu plata, yo te entiendo, no hay ningún problema hermano, no mandes. Manda lo mío con Brian y cuando tú te sientas preparado y tengas confianza, lo mandas a Manuel. Este joven, que dominaba algunas lenguas europeas, habría sido el enlace de Oropesa con los cárteles de la droga en Italia. En varios audios, Gerard Oropesa lo menciona como encargado de viajar a diferentes países para recoger el dinero producto de la venta de drogas. Necesito que me mandes a Brian con mi plata o sin mi plata. Según las investigaciones de las autoridades peruanas, la organización criminal liderada por Gerard Oropesa operaba desde el 2014 dedicada al tráfico ilícito de drogas. Y era integrada por ciudadanos peruanos, colombianos e italianos. Sus operaciones consistían en el acopio y transporte de droga bajo la modalidad del gancho ciego o preñado. Es decir, transportaban la mercancía ilícita en contenedores que eran exportados por vía marítima hacia diferentes destinos en América y Europa. Brian, te dije que yo me voy de viaje con pare y tú estás viniendo el 22. ¿Ya? El... ¿Estás viniendo el 24? Yo no voy a estar, compadre, lo vamos a dejar ahí nomás. ¿Ya? Yo no voy a hacer nada ya, porque yo te dije ven antes y no es que venga venir antes. Yo no sé que ustedes se mandan solo, yo no sé qué están pensando, no sé qué tienen en la cabeza. El pedido de extradición fue formulado en junio del 2015 y el 13 de agosto del mismo año, Brian Camps Gutiérrez fue detenido en un lujoso hotel en Italia. El susodicho había cometido el error de registrarse con su nombre verdadero. Entonces la policía de Nápoles inició un operativo para la inmediata captura. Estaba acompañado por una modelo trujillana que fue liberada horas después. Luego de dos meses de reclusión en el país europeo, el supuesto integrante de la banda de Europeza fue liberado por errores de procedimiento de las autoridades peruanas. Finalmente, en diciembre del 2017, este personaje fue recapturado en Holanda y su extradición se hizo efectiva recién esta semana. Se trata de una extradición de suma importancia que permitirá conocer nuevos hechos y enlaces de una de las bandas de narcotráfico peruanas que más ha dado que hablar durante los últimos años. Una banda involucrada en atentados y crímenes por ajustes de cuentas y cuyos tentáculos llegaron muy lejos. Una banda que encumbró a chicos de barrio a la calidad de ostentosos magnates gracias al dinero mal habido. Historias que siempre terminan muy mal. Historias que siempre terminan muy bien. Gracias por ver el video.